aparentemente no solamente fue un buque de transporte y el submarino sino que también se atacó a una batería de S-400 que supuestamente se destruyó vamos a ver qué tan real puede ser esto vale lo que estamos viendo acá es una configuración típica de un S-400 ya también llamado triunf triunf triunfo que tenemos acá es el Big Bird el radar de búsqueda la idea de este radar es escanear el cielo detectar algo y orientar a la batería al comandante a que hay algo allá esa persona está en el vehículo de comando que es un camión también puede tener un radar de adquisición de objetivo opcional idealmente siempre hay que tener más por si acaso este es el puesto de mando ya el puesto de mando tiene dos baterías bajo su mando ya y cada batería se compone principalmente de cuatro lanzadores erectores ya a eso se refiere con tel por transport erector pero más importante un para cada batería es tener el radar gravestone ya el 92 n6 e que es el radar que en definitiva es el que le da la indicación al misil para interceptar al objetivo si tú destruyes uno de estos radares chao batería S-400 no pueden hacer nada a menos que el puesto de mando tenga un cheese board para orientar para interceptar se enlaza se enlaza este radar con uno de los transportes de alguna de las baterías ya como saben cómo se organiza una batería podemos orientarnos mejor para ver esta foto esta foto corresponde a una imagen satelital tomada el 28 del mes pasado y ahí están las coordenadas para que las vayan a revisar y aquí tenemos al S-400 en cuestión que vieron en el vídeo al principio el cual se supone que destruyeron para hacer la corta lo que ven acá estos cuatro son los transportes erectores recuerden que una batería se compone de cuatro de estos lanzadores de misiles acá tenemos dos radares que acá el amigo no sé quién lo pone como que son desconocidos pero nosotros sabemos cuál cuál es cierto es el gravestone y puede ser un cheese board o puede ser el big bird cualquiera de esos el tema es que estamos viendo a un radar de búsqueda y un radar de traqueo esto quiere decir que esta batería por ejemplo tú destruyes estos dos componentes y está fuera de combate en fin acá tenemos más contenedores de misiles adicional ya estos se transportan en un camión el camión va los carga listo y no se alcanza a ver muy bien cierto cuántos son ya pero acá tenemos más contenedores de misiles los cuales por alguna extraña razón los tienen ahí abierto al aire libre normalmente esas cosas se guardan con más cuidado porque si llega por ejemplo a caer algún miren porque es tan importante lo que le estoy diciendo porque si alguien tira un misil cae un cohete un drone lo que sea y ese drone explota acá va a explotar acá nomás cierto no le va a pasar nada al que está aquí a la izquierda porque está en una trinchera hay separación o si la explosión es acá al medio hay mucha más chance de que estos dos componentes sobrevivan lo mismo para acá por lo tanto alguien viene y destruye estas cosas un golpe acá al medio destruye tres componentes inmediatamente bueno será cierto así están y aquí tengo el vídeo pueden verlo completo en el discord y ahora lo estoy viendo así como para la grabación y lo primero que vemos es la explosión es una bastante grande y además tiene explosiones secundarias que quiere decir esto que golpearon algún tipo de munición muy probablemente se trata de los contenedores de misiles así que tenemos dos opciones se trata de esos que estaban guardados al aire libre o pueden ser los transportes erectores como sea por lo menos uno por lo bajo fue destruido ahora si vamos más adelante tenemos una segunda explosión lo voy a seguir adelantando y esto es interesante miren ahí y por el ruido ya en el minuto 4 con 11 suena como artillería entera ya no sé ZU, ZSU, Panzer, lo que sea y luego tenemos esta otra explosión pero puede que esa explosión haya sido una intercepción satisfactoria ya y luego tenemos una tercera explosión y esta otra también es bastante grande ya llegamos al final del vídeo luego medios ucranianos publicaron fotos satelitales con el daño posterior y según Ucrania esto corresponde a la destrucción total pero intentemos verlo con un ojo más crítico primero confirmar que sea efectivamente el mismo lugar, yo digo que sí pueden comparar las marcas de los caminos y los neumáticos, es el mismo lugar una de las posiciones del transporte erector lanzador se ve completamente chamuscada y correspondería entonces con una de las explosiones confirmando la destrucción de al menos un lanzador y las otras dos grandes explosiones tienen que haber ocurrido en esta zona porque desde la perspectiva de la cámara no hubo una variación de Zimuth el misterio entonces es que fueron las dos restantes ¿cierto? y lo siento pero no puedo decir si aquí le pegó a un compartimento de municiones o no acá le pegó a otro lanzador puede que sí como puede que no la evidencia que sostendría esta hipótesis es el hecho de que hubieron dos explosiones más que no corresponden a detonaciones secundarias y el argumento en contra es que no se logra apreciar en las fotos satelitales daño algo más que un solo transporte erector el resultado final de este evento no obstante es uno definitivo e importante en al menos un espacio temporal cercano este es el segundo sistema S-400 neutralizado se dice que se logró mediante la supresión de los radares destruyéndolos con drones para dar paso a misiles Neptuno modificados para el ataque terrestre quienes hicieron la misión DEAD como es el segundo sistema en Crimea Crimea tiene ahora un espacio aéreo degradado en cuanto a defensa permitiendo la entrada de más municiones merodeantes, misiles o permitiendo que más aviación ucraniana pueda realizar incursiones algunos dicen que gracias a esto van a poder entrar los F-16 a Crimea yo opino que no porque van a llegar recién hasta mediados del próximo año ni Rusia puede restablecer otro o más sitios SAM en ese espacio de tiempo las misiones que suprimen a la defensa aérea o la destruyen siempre se deben tomar en el contexto de cómo habilitan a otras misiones aéreas esa es la parte importante queda ver lo que sucederá en los días que vienen no sería sorprendente que la tasa de emisiones exitosas en Crimea aumente debido a esto de cualquier manera sigue siendo un duro golpe no digo que el S-400 sea inferior por ejemplo al Patriot debido a este despliegue porque claramente la operación no se trató solamente de lanzar unos Neptuno y a ver qué sale se dice que el radar fue neutralizado por drones y municiones merodeantes y que después los Neptuno tuvieron que enfrentarse a un solo sistema Pansir que yo creo es el origen de las trazadoras que vemos en el vídeo y es que hubo en primer lugar una gran labor de inteligencia por ejemplo un turista en Crimea se sacó fotos con el sistema y gracias a eso se logró geolocalizar rápidamente y después preguntan por qué arrestaron a los vloggers que le querían sacar fotos al Patriot justamente por esto y eso, otro evento más es la guerra espero haber dado una perspectiva más realista de lo típico alto en ruido bajo en verdadero contenido que se suele ver cuando pasan estas cosas nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!